¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros? ¿Por qué no muevo la colita y no soy un perro echado? ¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué soy capaz de decir las verdades de la persecución contra los pueblos mexicanos y latinoamericanos por parte del gobierno de Donald Trump y la deportación, expulsión y abuso y tortura de miles de latinoamericanos? ¿Por qué se me sanciona? Porque denuncio el muro infernal y si yo fuera presidente de México me fuera a ponerle coto y paro a ese muro me fuera con una mandarria si yo fuera presidente de México yo fuera con una mandarria y no permitiría la construcción de ese muro por eso se me sanciona Yo agradezco la solidaridad y el apoyo de todos, de todas y les digo si por eso se me sanciona bienvenida esta sanción porque yo voy a continuar defendiendo los derechos la democracia de Venezuela la libertad de Venezuela los derechos de México de Colombia, de América Latina y voy a seguir defendiendo el petróleo y los recursos de nuestro país de nuestra patria así de sencillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!